y no estamos inhabilitados no estamos inhabilitados sé que algunos panistas ayer quemaron puentes cuando la compraron en el sentido de que estamos inhabilitados mala noticia apenas mañana de los inocentes lo podemos mencionar pero es mala noticia no estamos inhabilitados y obviamente lo dijo Carlos muy bien pues el que el alcalde quiere incluir las decisiones del pan del tema del rompimiento del acrílico en el tiburonario de Acuario Guazatlán desde mi punto de vista y antes de hacer una cronografía de lo que ha venido sucediendo dejen de comentarles que para mí es una evaluación lo que la señora dio como resultado de la supuesta investigación que a todas luces me hace sospechar que es un intento de maniobra política del alcalde Pucheta por deshacerse de dos activos del Partido de Acción Nacional en una purga maniobra que no tiene ningún sustento pero definitivamente tanto Alejandro Rivera como el servidor habría que impuntar y seguro se acercamos que la verdad que ella es pública y notoria porque no podemos negar que el mazacuico sabe perfectamente bien que fue lo que ocurrió en el tribunal el día 2 de febrero es público y notoria hubo videos que circularon es público y notoria que fue una instrucción de la directora de Acuario de Monsaflán que se renoviera de manera irregular un sello que tenía su función y que en un accidente en un accidente uno de los musos rompe con un cincel que uno de los agrílicos del tiburonario y eso fue lo que ocasionó el derrame de 12,5 millones de litros lo queON ¡Gracias!